y te animes a hacer en casa este fin de semana. Ahí tenemos osobuco, la cerveza negra. A ver, te ayudo, Oscar, para ver los ingredientes. Estamos hablando de cuatro rodajas de osobuco, una cebolla grande, dos dientes de ajo, media taza de salsa de soja, seis limones, una cerveza negra, mandioca para acompañar, 300 gramos de arroz, 200 gramos de queso muzarella, 100 gramos de crema de leche, una zanahoria, sal y orégano al gusto, pideos nido y 100 gramos sería, ¿verdad? O 100... 100 cc de crema de leche. Crema de leche, ah, de puré de tomate. Ahí está. Así no, ahí se mecló, se mecló, se mecló. Pero es 100 crema de tomate. Claro, bueno, te voy a mostrar esto, súper, súper fácil, y te decía, el osobuco para mí es una carne bastante, bastante, necesita cocción, obviamente, para que te pueda quedar bien tiernita, pero en algún momento solamente lo consumíamos para el famoso cuchero, para el loco y demás. No, porque haces platazos, pero de restaurantes, tenés con este corte. Incluso te sirve, ¿no? A veces ya dentro de la carta ya uno ve el osobuco como corte, ¿verdad? Sí, no, y restaurantes de alta gama te hacen estos platos, porque se pueden hacer platos realmente ricos con esto, en cuestión de que vayas combinando y obviamente la cocción es muy importante también, ¿sí? En lugar de la empanada, de osobuco. De osobuco, de la empanada, de osobuco. Y eso hacíamos empanada. En su momento con ñañan llevar la olla, quien para descanse ya puedo mencionar, pero... Sí. Bueno, esto paso primeramente por harina. Esto le va a... Voy a lograr una... Una... Un toquecito crocantito por fuera, le va a sellar bien la carne y además esa harina que va a quedar ahí en la olla va a hacer también que después vaya espesando un poquito la salsa. Vamos a llevar un toquecito también ahí al final, ¿sí? La cena vuelta y vuelta no va en la harina, ¿verdad? Un vuelta y vuelta, exactamente. Vuelta y vuelta. Acá se le pide la harina. Agua hirviendo, ya preparando esto porque voy a hacer un arroz quesú, un arroz bien cremoso para esto. Bueno, lo importante para el sellado, recipiente bien, bien caliente, una buena cantidad de aceite ahí. Temperatura al máximo. Temperatura al máximo. Recordemos que el aceite, sí, es un buen conductor de calor. ¡Ah, Dios! Vamos a lograr eso que estoy diciendo, que es el sellado perfecto. ¡Qué bien! Entonces voy haciendo un vuelta y vuelta, voy a acomodar estas cuatro rogajitas que van a entrar bastante bien. Oscar, el corteo seguro ahora siempre en promedio con el costo de los otros cortes de carne. ¿Cómo está? ¿Está así? ¿Intermedio? No, bien, esto me salió, acá tengo un poquito más de calcular, y traerá por los 28.000 kilómetros. Mira, ahí también podría ser, pero tenés mucha carne. Claro. Es una carne que rinde bastante. Rinde para un almuerzo, por ejemplo. No, bien, súper bien. Como te digo, puedo hacer una variedad de platos. Y aparte que es, para mí es una receta que invita a compartir. Porque lleva tiempo, sí, va a estar por lo menos dos horitas acá hirviendo a media hora, a temperatura baja, pero te va por el tiempo de una cervecita, los amigos van llegando. La famosa previa de la que siempre habla el pionero. Hay que cocinar, porque no es un oso buco, es como que te da la posibilidad de compartir antes o durante el proceso. De eso pues se trata, claro, van llegando los amigos, vas poniendo ya hasta lentamente. Ya ponés por ahí un playlist así en música. Una musiquita de fondo. Esto que suena de fondo viene bien a tono, así que bien. Esto va tomando temperatura, de a poquito que vaya sellando. No te apures, déjale ahí tranquilito, que se vaya dorando. Por otro lado vamos a arrancar con el arroz. Tengo recipiente también acá. Le voy a mostrar mi tipo de arroz. Le puse harina. Un vuelta y vuelta. Un vuelta y vuelta. Para poder dorar bien. Y esa harina también va a poder espesar después un poco toda esta preparación que va a llevar. Cerveza negra, tengo un poco de salsa de soja que le va a salar y le va a dar color también. Cebolla, zanahoria en cubitos. Esto que después se va a hacer prácticamente un puré y va a crear una especie de salsita. y obviamente ajo también. Esta cebollita, vamos para el arroz Jesús. Te voy a mostrar mi arroz Jesús, señora. Vos tendrás el tuyo seguramente, pues te muestro cómo lo hago yo. Cómo cada uno tiene sus técnicas del arroz Jesús. Hace una toma ahí de arriba, vamos a ver cómo lo va a servir. Ahí está, desde el dron. Yo le agrego cebolla. Alguno le ponen asco, algunos no le ponen nada. Pero yo al menos me gusta esto porque le da un aroma y le da un sabor que después ni se va a sentir. La cebolla después se va prácticamente a derretir y ni van a sentir. Le va a sonar un toquecito. Un toquecito bien chiquitito, claro. Un toquecito ahí para que pueda saborizar bien el arroz. ¿Qué tipo de arroz voy a usar? En este caso, hoy, porque voy a hacer una buena cantidad, voy a utilizar un arroz parabolizado. El arroz parabolizado es un arroz que tiene menos cantidad de almidón, por ende es un arroz que no se pasa, digamos, no se rompe. Sí, un arroz más resistente. ¿Por qué me falta lavar el arroz para un arroz? En este caso no, no hace falta. Y lo que sí voy a hacer es nacarar el arroz que básicamente acá, directamente, mira, le puse una taza de arroz, después te voy a contar la proporción del líquido. Ahí en la cebolla, cuando se empieza a poner doradito, doradita la cebolla, le agrego el arroz y estoy nacarando. Eso significa un selladito rápido. Ah, mira, esa es la técnica. Para que vaya tocando temperatura, para que el arroz no se pase tan bien y acá es el momento donde ya le voy agregando agua. Le voy a poner, para una taza de arroz, yo le pongo dos tazas de agua y una de leche después. Ok. Sí, después, ya cuando va absorbiendo el líquido. Entonces voy a medir un poquito con esto, tengo agua caliente. Tome a ojo, ahora si te pasa un poco, no pasa nada. Caliente siempre el agua, Agua caliente, claro. Esto puedes tener en tu horridor ahí y ahí. Agüita caliente. Le voy a dejar cocinar. El arroz va a estar en 15 minutos, 18 aproximadamente. Entonces esto va a ir, se va a ir cocinando lentamente. Voy a bajar un poquito la temperatura porque está levantando bastante y obviamente las hollas de decen lo que hacen es, absorben todo ese calor y entonces tu cocción es mucho, se hace mucho más rápida también. Acá el osobuco está tomando color. Vayamos al arroz nuevamente. Deja esto que vaya absorbiendo el líquido. Se va a ir cocinando. A los 10 minutitos por ahí, capaz que le falte un poquito más el líquido. Yo a partir de ahí ya le agrego leche. ¿Sí? Leche. Le agrego leche lo necesario que aproximadamente va a ser una taza más. Entonces a ella le empiezo a agregar cremosidad y después al final buena cantidad de queso. Lo último, ¿verdad? Un queso paraguay, un queso cuartirol, un queso mozarella, lo que tengan así en casa. Algunos les gusta un poco más bomba, puede ser un toque de crema de leche, un toque de queso crema, ya depende de cada uno. Pero para mí, con la proporción de dos de agua y uno de leche, me queda muy bien. Ya sale perfecto. Sí, sí, sí. Ahí estamos. Qué buena combinación, ¿verdad? Es la carne, en este caso, con el arroz que sube o guarnición. Sí. Porque el arroz que sube en algún plazo que siempre acá en Paraguay se conoce mucho también con las carnes. Totalmente. Esto consume bastante y como que gusta todo. Así que viene bien. Ahí voy ya guiando. Fíjate cómo va tomando color. En casa tomate un poquito más de tiempo para poder broncearlo un poco más. Pero acá por un antiguo de tiempo voy a adelantar un chiquito esto. Ahí estamos. Hacemos un volte y volte. Y voy a retirar esto en breve para después agregar ya los vegetales. Cebolla, locote, ajo. ¿Sí? Y obviamente después la salsa de soja y la cerveza negra que le va a dar el toque también. Así que voy a irnos nuevamente acá. Prácticamente ahora que se empezó a sellar la carne, ni se percibe ya la harina. Claro, se va abriendo. Se perdió dentro de todo. Se perdió, ya le dio color. Así que eso va. Sí, podría ser almidón también. Le va a ir algún ingrediente. Se puede reemplazar. Sí, meter almidón también va a crear el mismo efecto que le va a durar rápido y ese almidón también va a espesar después la salsita. Dentro de todo, Oscar, es un plato que se cocina bastante rápido también, ¿verdad? Rápido en el sentido de que acá, este es el proceso que estoy haciendo. Después ya le voy a agregar el líquido y le voy a dejar ahí que se cocine solo. Como te digo, en casa tomate un poquito más de tiempo del sellado. Yo voy adelantando esto con una cuestión simplemente de tiempo aquí en televisión, pero te voy a mostrar cómo voy a ir siguiendo con esto. Los sobucos es de esas carnes que después tenés que dejar en tu plato el huesito nomás. Claro, exactamente. Esa es la ley cuando comés los sobucos. Y muchos que son fanáticos del caracú. Sí, el caracú. Y dejan para el final, ¿verdad? El caracú. Claro, le estaba contando eso a Ale, que justamente en restaurantes de alta gama te ofrecen el tuétano, a veces como entrada, que sería este huesito que vemos, pero el hueso largo, cortado por la mitad y eso hay gente que le encanta, ¿verdad? Y se corta la caja. Y es como el plato de entrada antes del plato de fondo. Mira que genial. En barrios estrenales se consume bastante, hay mucha gente amante del... Y tiene mucho beneficio también, ¿verdad? Y es grasa. Es grasa. Es grasa. Es colaje, ¿no? Porque fíjate que es el centro del hueso, ¿verdad? Sí, y hay muchas personas que consumen mucho colaje. Claro, exactamente. Se buscan colaje no siempre. Fíjate que todavía no le puse sal, no le voy a poner todavía porque le voy a agregar salsa de soja. Y recordemos que ya es bastante salada la salsa de soja. Entonces, yo normalmente con esto ya prácticamente le voy salando si es necesario le haré una pizquita después al final, pero rectificamos eso porque en la cocción y en la reducción también se va intensificando el sabor. Y en una reducción también de por ahí, la gente que está en casa fue optar por verduras que tiene ahí en la heladera. ¿Verdad? También, claro. Algún plato anterior entonces le va agregando totalmente a la cocina. Acá voy con lo básico si hablamos de una... de un caldo, por ejemplo, que lo voy poniendo cebolla, ajo, zanahoria, me faltaría el apio, pero con esto, con esta base le va agregando sabor. Va a hacer el colso. Esto, claro, que va a hacer el colso. José, que vine para recordarte, Oca, estaba pensando. ¿Qué pasó, Bernardo? Van tres veces que venís a suplirla al español. Y la promesa ir a tu casa. Sí. Yo me quiero ir por dos motivos. Claro. ¿Verdad? Y no se confirma nada. No sale nada. ¿Cuánto es tu patio, papá? Hay patio, hay perro, hay quincho, hay parrilla. Hay todo. Eso ya se esconde. No, y dijo el patio, ya sabemos diez patios, entonces ahí vamos. Hay piletas también. ¿En serio? Hay piletas. No, hay todo. Por ahí ahora hace medio fresquizo, pero por favor... El sábado 30 grados. Ah, cierto. Por lo menos al borde la pileta tenemos que estar. Sí, sábado tengo libres, ¿eh? Domingo Llano. Sí, señor, sí, señor. El sábado tenemos que coordinar, muchachos, el sábado del encuentro. Me gusta, me gusta. Bueno, mira, esto nuevamente va como colchoncito acá con los vegetales. Y mientras tanto tenemos novedades para ese pueblo. Tenemos novedades de promoción para continuar. ¿Le lo ha sido? ¿Uyeron ayer? Olvidar. No, yo acabo de ver. Yo acabo de ver. Vos sabés que a mí me sorprendió yo estaba en la radio de... Ah, sí. Primero, claro, sofrito, ¿verdad? Y después le puso el arroz. Este va a ponerle así el limoncito arriba. Es osobuco, ¿verdad? Es osobuco a la cerveza negra. Sí, con arroz que sube guarnicio. Y le agradecemos toda esta semana a Oscarcito Pinto por haber estado con nosotros y el retorno, gran retorno de Daniel Españolísimo.